Música Pues dedicamos la recta final del programa Allende en nuestras fronteras El próximo domingo, elecciones en Venezuela, está el país en vilo a la espera de estas elecciones No sé qué esperáis Bueno, para la gente que nos está viendo, el resumen es, tiene toda la pinta de que va a ganar la oposición Tanto es así que hasta presidentes de izquierdas como Lula y Petro, el colombiano Le han dicho a Maduro que se prepare y haga una transición pacífica O que haga las maletas Alguien está diciendo efectivamente que al círculo íntimo y personas que se están preparando Es un rumor, un rumor no confirma Sí, hay muchos rumores Yo he visto un discurso justo antes de venir de Maduro en la televisión Ya poniéndose un poco en la tesitura de que pudiera pasar O sea, como un mensaje a la desesperada para que la gente vaya a votar He visto imágenes de venezolanos que viven en otros países Que se están yendo a Venezuela Llegando a Maiketía, en Caracas Para votar porque les han dado muchísimos problemas Toda la diáspora venezolana Muchos de los cuales están en España 69.000 O sea, de los 7 millones y pico que están fuera de Venezuela Solo pueden votar fuera, en sus consulados, 69.000 Claro, saben perfectamente que toda esa gente va a votar contra Maduro Estados Unidos, incluso con el Partido Homócrata en el poder Le está dando mensajes diciendo que no van a permitir un fraude electoral Maduro ha estado diciendo que va a prohibir cualquier tipo de encuesta O que alguien dé un resultado antes de que se conozcan los resultados oficiales Con lo cual, máxima tensión El domingo va a ser una cosa Yo voy a verlo en directo todo lo que pueda Porque evidentemente lo que pasa en Venezuela Condiciona no solo la vida política de Sudamérica Sino incluso en España Como bien estabas diciendo, Monedero está allí en Venezuela Apoyando a Maduro Apoyando a Maduro y bailando Le hemos visto bailando en este programa Menudo payaso Menudo payaso Venezuela ha experimentado una profunda crisis política y económica Que ha afectado gravemente a su población desde la muerte de Hugo Chávez Recuerdan en 2013 su sucesor Nicolás Maduro Ha enfrentado una creciente oposición interna y sanciones internacionales La administración de Maduro ha sido acusada de autoritarismo De violaciones de derechos humanos Una mala gestión económica que ha llevado a la hiperinflación Ojito con España Hemos hablado anteriormente de la inflación Lo comentaba Juan de Dios Dávila Ojito Que caminito de Venezuela vamos Maduro pues también ha provocado escasez de bienes básicos Y una migración absolutamente masiva Las elecciones presidenciales de Venezuela Pues bueno se llevan a cabo con mucha desconfianza y con escepticismo Recordar a nuestros telespectadores que las anteriores Que fueron las de 2018 Anda mira que casualidad cuando Sánchez Cuando Sánchez llegó a nuestras vidas Bueno pues la oposición denunció irregularidades Y falta de transparencia Lo que llevó a varios países y organizaciones internacionales A no reconocer los resultados Este contexto ha generado una polarización extrema De la sociedad venezolana Y veíamos también ayer en el programa Como a Zapatero que anda por ahí En fin Ya saben pues paseándose Vamos le tiraban de todo Esas imágenes yo también las he compartido Y al final eran de hace dos años ¿Eran de hace dos años? No son actuales pero sí que está Zapatero O sea que pero esa escena en concreto Yo la tuve que rectificar porque A mí me sonaba y bueno ya me han comentado Que sí que era antigua Pero es curioso porque además eran Pero no podían ser de hace dos años Porque hablaban de la Junta Electoral No porque era Sí pero eran antiguas Pero bueno pues entonces tendría que ser de 2018 O otro tipo de elecciones Que hacía Zapatero en 2018 Bueno Zapatero lleva muchos años sin haber a Maduro O sea que en ese sentido El expresidente de España Que apoyó Y fue una labor muy importante La que hizo para el 23 de julio del año pasado Las elecciones de las que perdió Hay que recordarlo siempre Que las perdió el señor Sánchez Pero fue apuntaló digamos un poco esa situación Lleva una relación muy íntima con Maduro Desde hace muchísimo tiempo Es un momento de esperanza Ojalá Ojalá La esperanza se concrete En alcanzar nuevamente la libertad Para los millones de venezolanos No solamente que viven fuera Sino que están allí dentro Sufriendo este régimen 25 años Dios te oiga Dios te oiga Es emocionante Seguir a través de redes sociales A venezolanos Que en verdad que se emocionan Que llevan muchos años Fuera de su país Y que realmente están muy muy emocionados Confianza en la oposición Nervios de Maduro Y advertencia De sus aliados Roberto Centeno Muy buenas noches Muy buenas noches Querida María José Y queridos amigos Buenas noches Os veo un poquito despistados Despistados Cuéntanos Cuéntanos tú Porque vamos a ver No es que en Venezuela Se pase hambre No es que en Venezuela Viva la gente en la miseria Es que Venezuela Era, es y sigue siendo El país más rico De Latinoamérica Es el que tiene mayor Reservas de petróleo del mundo Más reservas que Arabia Saudí Tiene toda una serie De metales esenciales El coltan Para la tecnología Es decir Son los más ricos de América Y miren que es difícil Bueno Pues esta canalla Esta chusma Les ha llevado Absolutamente A la miseria Y al hambre No es a la pobreza Más o menos Eso por un lado Por otro lado Pensar De que estos individuos Que son Un régimen Narcoterrorista Narcoterrorista Vaya a soltar el poder Verdaderamente Hay que ser No optimista Hay que tener más moral Que el alcoyano Bien Decíais que Zapatero Que anda Paseándose por ahí No hombre no Zapatero no anda Paseándose por ahí Zapatero se ha hecho Multimillonario Multimillonario Como asesor Primero de Maduro Para alabar Con sus amigos De Bruselas Para Su amigo Y antiguo ministro Pues siempre ha estado Defendiendo a Maduro En Bruselas Como si fuera La Virgen de Fátima Entonces Esto es un tema Que se cobra Muy caro Hay un Libro Ciencia ficción Que se llama Monkey Voice Me parece que es donde Se describe muy bien Este tema Por otro lado Zapatero Que es un criminal Y si Quieres que Vayamos Si quieres Denunciarme Pues vamos a los tribunales Esto Porque es El asesor El asesor Del cártel De los soles El cártel De los soles Es el El gran cártel De Venezuela Miren ustedes Esto Chávez Que fue El que trajo Bueno Trajo Esta forma De gobierno Criminal A Venezuela Y lo llevó A la ruina Era general Bueno Era el general En jefe De las fuerzas armadas O sea Que era El que mandaba Al ejército Maduro Sin embargo No es militar Pero no es tonto Y entonces Lo que se dio cuenta Es que Lo primero Que tenía Que tener En la mano Era Al ejército Y para ello Los mil generales Mil Hay mil generales Hay mil generales Hay mil generales En Venezuela Creó un cártel Para ellos El cártel De los soles Les llaman los soles Porque los generales Llevan Venezolanos Llevan unas estrellas Bordas Que parecen soles Y por eso Les llaman los soles Bueno El cártel De los soles Es el que vende Más Bueno Es el capo De la droga En En Europa La droga Entra por Por Cádiz Porque Cádiz Es la entrada En España Pero es también La entrada En Europa Por eso Precisamente Sánchez Ha desmontado Completamente A las unidades Antidroga De la guardia civil Que eso Es un tema Que Bueno Yo a él Entiendo O puedo llegar A entenderlo Porque eso No se hace gratis O no No se debe hacer gratis Digo yo Lo que no entiendo Es como El resto De países europeos Se lo permite Antes Rotterdam Era el lugar De entrada Principal De la droga En Europa Ahora Es el sur De España Es decir La costa De Algeciras Cádiz Etcétera Donde quienes mandan Son los narcos Y estos narcos Son la gente De El cártel De la droga Entonces De los soles Entonces Pensar Que esta banda Esta banda Criminal Vaya Hacer Unas elecciones No digo Limpias Ni medio limpias Ni nada De nada De nada Bueno Pues eso Soñar Es absolutamente Imposible Aquí la única Posibilidad Es que Tran Ganen las elecciones Y decidan Mandar a los marines Aunque Está muy bien Protegido Porque Personalmente Personalmente Al señor Maduro Ha contratado Un grupo De los que Eran Que mataron Al jefe Los antiguos Espeznat Rusos Y Tiene Un batallón De estos tíos Que le cuidan Y estos tíos Verdaderamente No Con esta gente No hay ningún problema Estos Los Espeznat Que tiene No son los del servicio Secreto americano Que ya ven Lo que estuvieron A punto De De dejar Que ocurriera Cierto Señoras y señores Y termino Es que Tranquilan las elecciones Y eche a este tío A tiros Que es la única manera Que puede Este señor Puede salir Y el señor Zapatero Pues seguirá Enriqueciéndose Ahora lo tiene Un poco más difícil Porque Un amigo suyo Ya no va a estar En Bruselas Bueno ya no está Realmente Pero Verdaderamente Zapatero Se habla de que Si tiene una mina de oro Y lo único Que pregunto Es si la agencia Tributaria Donde tributa Zapatero Y si la agencia Tributaria Tiene los datos Fiscales Del señor Zapatero Que supongo Que tributa En España Bueno no lo sabemos Don Roberto Centeno Muchísimas gracias Feliz fin de semana Y muchas gracias Por ese Análisis Gracias a vosotros Un saludo Gracias Muy buenas noches Bueno pues no No parece que esté Muy optimista Don Roberto Centeno Bueno vamos a rebatirle Que la realidad Rebata al señor Centeno Ojalá el domingo Gane las elecciones La oposición Que van a batallar Después de la oposición Porque es un Estado intervenido Es decir El Tribunal Superior De Justicia Chavista Pues dirá que Dos millones de votos De Corina Y la oposición Pues no vale O cualquier barbaridad De todas maneras Quiero recordar Una cosa muy interesante Que yo desconocía Que ha pasado por Venezuela A lo mejor de cada casa No solamente el baile De este De De nuestro querido Amigo Monedero Sino que El Senado De los Estados Unidos Acusó A Jorge Vestringe De De realizar La alianza De Venezuela Con Irán Y Hezbollah O sea Quien sí Que ha pasado Por allí De verdad Ha pasado lo mejor Desafortunadamente Nosotros llevamos A Afortunadamente Mejor dicho Nosotros llevamos A Venezuela En el corazón Estamos deseando Que gane la oposición Que vuelvan las libertades Y que se recupere Un país Que fue un auténtico Paraíso Para españoles Que después de la guerra Sin tener ninguna Connotación política Se iban a hacer Las Américas Para sobrevivir Y hay que decirlo Que a ver Toda la colonia venezolana Que ha venido a España En estos últimos años Se ha integrado De una manera Maravillosa No lo más Esa es la diferencia Compartimos la cultura Y trabaja Y no Y que su cultura No han dado Ni un solo problema Ni medio Y eso es un agravio comparativo Con otras cosas Vienen a hacer grande el país ¿Cuántas cosas Hemos tenido que decir Mal de los venezolanos En estos años? Ninguna Tiene sus negocios En fin Es que los confundes Con los españoles Sinceramente Es que Más claro Yo lo único que digo Para el domingo Porque tampoco No discuto Lo que ha dicho El señor Centeno Es que lo único seguro Es que va a haber lío Solo hay una cosa clara Pase lo que pase Va a haber lío Va a haber lío Y por lo tanto Desde el punto de vista periodístico Va a ser interesante Porque va a generar noticias Y va a tener que estar El lunes En cuanto nos levantamos Por la mañana Mirando a ver lo que ha pasado En Caracas Ya lo creo No, no Madrugada Sin dormir Se empalme Directamente Rafa Está claro Que va a haber lío Y está claro Que la oposición Tiene posibilidades reales De ganar Porque Maduro Ha amenazado Con un baño de sangre Es decir Que es lo que pasa Que efectivamente Pues es una dictadura Una dictadura Comunista Perdona Vamos a seguir el razonamiento Porque estamos aquí Un poco deduciendo Si es cierto Que Maduro ha dicho eso Está casi claro Que va a ganar la oposición Lo contamos la semana pasada Entonces lo que va a suceder Es que va a haber un intento De robo electoral Entonces bueno Pues esa es la situación Y vamos a ver Los observadores internacionales La Unión Europea Se ha posicionado Pero está de mediador Zapatero No hay observadores No había escuchado Que la Unión Europea Que la Unión Europea Había mandado observadores No, no, no Los del PP Que han ido para allá No sé si les han dejado pasar No había Ah, no pensaba Que se había venido Esteban González Pons Dicen que Si no les dejan O si los dejan O tal Que va a llamar Directamente a Zapatero Para que gestione eso Para que gestione Sí, sí, sí Que sea Zapatero El que audite Sí, bueno Miren El PP advierte a Zapatero De que será responsable Si detienen a sus parlamentarios Alguien de Caracas Ah, vale No te había entendido Pensaba que le iba a delegar A Zapatero Para que audite No, no, no Vale, vale Zapatero es el mediador Entre Maduro Y la oposición En fin Que podemos estar tranquilos ¿Zapatero es el mediador? Claro Siempre ha sido así Eso se ha presentado Siempre se ha presentado Seguro Bueno Seguro Seguro Va a haber lío Bueno Dedicamos los últimos minutos Del programa A los Obamas Parece ser que cierran filas Con Kamala Harris Haremos todo lo posible Por llevarla A la Casa Blanca Bueno Pues Yo creo que todavía Tienen que pasar muchas cosas Y que Obama tiene Su as en la manga Que es su Mujer Entre comillas Michelle Y bueno Pues Yo las cosas que vengo leyendo Es que ni siquiera Los demócratas Se creen muchos Aunque ha aparecido Hoy una encuesta Diciendo que Kamala Harris Podría batir a Trump Pero A ver Kamala Harris Es una Yolanda Díaz Norteamericana O sea Un poquito más oscura Quiero decir Tan patética como ella Y con tan poco recorrido Así que Donald Trump Se la merienda Pero vamos En dos bocados Yo creo que Que Trump Ahora mismo Ahora mismo Va sobrado Va Pero vamos Con muchísima ventaja Es más Yo creo que los demócratas Van a elegir a Kamala Harris O sea Es una candidata Que van a quemar Para no quemar a otro Para no quemar Al que de verdad Tienen que preparar Para Para la siguiente Bueno El 19 de agosto Que es la convención Demócrata Veremos si realmente La apoyan Pero después del apoyo De los Obama Del apoyo de tal Me parece que Yo creo que no sé Si Pelosi Si Pelosi Le ha Le ha Le ha podido O sea Le ha Le ha apoyado Públicamente Pero después de eso Ya va a ser la candidata Y es la candidata De todas las minorías Y de la mayoría De mujeres Porque las mujeres En este caso Si van a votar Probablemente A 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 Los negros O sea Con todos los problemas Que está habiendo En los barrios negros Han cambiado de bando Yo he visto Muchísimas declaraciones De raperos Que son un poco Los líderes De esa comunidad Y se han hecho Trumpistas Si se me permite La expresión Y sobre Las mujeres Pues Es que está pasando Un poco lo que aquí Está habiendo tantos problemas De inseguridad Que al final Pues Muchas mujeres Se están poniendo De parte De Digamos De De la derecha Hablando Ponte y claro Porque Bueno pues Ya sabemos Que todas estas feministas A la hora Cuando los inmigrantes Hacen cosas No 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 Lo repremen Así que No No lo tengo tan claro Dicho Lo cual Hay que Dar un dato Hay dudas Sobre la elegibilidad De Kamala Harris Como presidente De los Estados Unidos América Porque ella es Hija de unos inmigrantes Que no estaban Convenientemente Registrados En el momento De su nacimiento Y por tanto Pues tendrían que revisar Su acta de nacimiento Y en fin Hay todavía cosas impugnables En la candidatura De Kamala Harris Pero tiene una historia Muy romántica Kamala Harris Personal Con su marido Si es que es cierto Porque se inventa Muchas cosas Ah vale A mi me parecía Muy romántica Ya se lo contaré En otro momento Hemos dicho Que terminábamos Como empezábamos Hablando de los juegos Olímpicos Y efectivamente De ese comentario Que hacía Luis Magán Al inicio Del programa Y que no tiene nada Que ver Con estos juegos Olímpicos Sabotaje En Francia Ante el inicio De los juegos Un ataque A la red ferroviaria Dejó 800.000 Afectados En fin Bueno yo tengo Y dicen que no se puede Asegurar Que acaba de volver De París En la inauguración Perdón Que no se podía Que decían Diferentes expertos Que bueno Que es muy difícil Garantizar La seguridad A ver yo tengo Información directa Como digo De un amigo Que acaba de venir De París Y luego un seguidor Cubano Que me ha enviado Un audio De 8 minutos Esta mañana Y básicamente Lo que me están contando Es que París Está absolutamente Tomada Por la policía Que hay Y el ejército Y el ejército 42.000 Patrullando por las calles Que eso prácticamente Es una cárcel Y lo último Que he leído Es que están enviando Porque toda La vía olímpica Está en el barrio De Saint-Denis Que es uno de los Más conflictivos De París Y están enviando A muchos emigrantes Fuera de la ciudad Para que no den problemas Pero aún así Se están registrando robos Se están registrando Bueno Hace una semana Una violación De una turista australiana Con lo cual Yo lo que Bueno Lo veníamos comentando Antes de empezar el programa Yo vaticino Que estos Juegos Olímpicos Van a ser más importantes Por toda la cuestión Que va a emerger De la realidad De la ciudad Que hizo emerger La democracia moderna París Que por el deporte En sí Yo creo que van a ser Los Juegos Olímpicos Más politizados De la historia Es verdad Tenemos otros Juegos Olímpicos Desafortunadamente El año 72 En Múnich Que fue un desastre Porque la OLP En aquel momento OLP El señor Rafal Asesinó A entrenadores Y deportistas Y revistas Qué triste recuerdo Además Hay una buena película Sobre Hay películas brutales Nos tenemos que ir Muchísimas gracias Rafa Pal Por estar con nosotros Es un placer Bienvenido Después de vacaciones Juan de Dios de Ávila ¿Necesitas vacaciones? Sí Sí ¿Verdad querido? Luis Magán también Nosotros siempre necesitamos vacaciones Siempre necesitamos Nosotros ya saben Que vamos a estar aquí Al pie del cañón Con los ojos Así como faros Para contarles Durante todo el mes De agosto Lo que sucede En este país Dándole la información Que merecen Nuestros telespectadores Con los ojos Así como faros Vamos a estar Y nada Nos despedimos También comentando Que Nanay de la China Que el juez ha dicho Que se planta en Moncloa Y que Deje de decir tonterías Pedro Sánchez Con el asunto De su declaración Escrita Y bueno Pues la noticia Es que se persona En Moncloa Pero me quedo Con lo de Carlos Cuesta Y de pronto No me pregunten ¿Por qué? Me lo estoy imaginando Yo en Batín El próximo martes Al presidente Y de pronto Lo que dice Cuesta Oiga Ya le había dicho Que no iba a declarar Con Dios Y se va Y se marcha En fin Muchísimas gracias A todos Por estar con nosotros Antes de irme Un mensaje A aquellas personas Que sufren de artrosis En las manos Porque existen Varios tratamientos Para esta patología Tan inhabilitante Analgésicos Antiinflamatorios Condoprotectores Terapia física Calor Con baños de parafina Se me ocurre La fisioterapia Pero es que ahora surge Otro tratamiento Muy eficaz Y bueno El más cómodo de todos Son los guantes De Relax Quantic Nanotech En sesiones de 20 minutos Dan masaje Vibración Calor Reduciendo el dolor Y la incapacidad funcional Beneficios demostrados Por un estudio multicéntrico Clínico Naturalmente Es fácil Miren Se ponen los guantes Que se aprietan el botón Esperan a que el guante Aplique el tratamiento Mientras usted tranquilamente Descansa o realiza Una actividad ligera Se venden además Con unos consumibles Que están impregnados En sustancias naturales Antiinflamatorias Que pueden aumentar Su beneficio Durante la sesión Los guantes De Relax Quantic Nanotech De tecnología patentada Para cambiar la vida De millones de personas Que sufren esta patología Tan incapacitante Llama al 900 730 122 Y consíguelos además Con un tensiómetro Gratis Señoras, señores Buenas noches Que disfruten ustedes Del fin de semana Vamos a estar todos ahí Pegados A las elecciones En Venezuela Y el lunes Como es habitual Aquí estará Jesús Ángel Rojo Dispuestos a contarles Todo lo que suceda En una semana Que no se pueden perder Buenas noches a todos ¡Gracias!